Gracias, Presidente. Señorías, es un honor presentarme ante ustedes y un privilegio haber sido invitado por Chile a reunir los hilos de aquellos actos de las partes que tuvieron lugar después de los acuerdos pactados en el 52 y 54, colocándolos en su marco jurídico adecuado. Perú enfoca la práctica de las partes desde dos principios que conocen ustedes muy bien. Primero, que existe una pesada carga de la prueba a la hora de establecer la existencia de una frontera marítima y, en segundo lugar, que la práctica debe ser concordante, común y coherente. El primer punto puede ser tratado con relativa rapidez. Perú ha reconocido, aunque tarde, que Chile no está defendiendo un caso de acuerdo tácito y que su referencia a la sentencia Nicaragua-Honduras es improcedente. Pero ahí no acaba la carga de la prueba, pues también Perú tiene su propio argumento positivo acerca de la existencia de un acuerdo entre las partes, un acuerdo que supuestamente establece un arreglo provisional y práctico respecto de prácticas de pesca. ¿Dónde se encuentra dicho acuerdo? Pregunto yo. ¿Y qué práctica es coherente con él o establece un acuerdo tácito con los mismos efectos? Perú debe asumir la carga de esa prueba y lo tiene que hacer teniendo en cuenta el contenido del artículo 4 de la Declaración de Santiago, así como el artículo 1º del Acuerdo de Zona de Frontera Marítima Especial, donde a todas luces las partes estimaron oportuno referirse a una frontera marítima a través de un lenguaje redactado con sumo esmero. Y si puedo seguir la misma argumentación que Perú, la existencia de un acuerdo de pesca en este caso no es fácil de presumir. Pasando ahora a la cuestión de los criterios que hay que satisfacer para cumplir con lo dispuesto en el artículo 31.3b de la Convención de Viena. Pues son seis los criterios. Y también comentaré lo que dijo Sir Michael Woldt el martes sobre el artículo 31.3b. En su presentación escrita y oral, Perú intenta caracterizar los acuerdos del 54 como parte de la práctica de las partes a los efectos del artículo 31.3b. Se trata de una actitud tan defensiva como equivocada y creo que es inútil que aúnde. En segundo lugar, en cuanto a la práctica real, las partes convienen que en el caso del 31.3b, la práctica debe establecer el acuerdo de las partes sobre la interpretación. Sin embargo, Perú ha dicho que hay que examinar con suma cautela la práctica a la hora de establecer un acuerdo de frontera, sobre todo en el caso de acuerdos de fronteras marítimas. Una propuesta que hizo el señor Michael en la primera ronda dijo que la situación en este caso es igual al que se describe en el caso de Difirendo, Islas, Frontera Marítima y Tierra. Es decir, que la práctica de las partes no se puede sustituir a la ausencia de tratado. El pasaje se repitió el martes pasado. Pero, y supongo que ya lo habrá dado cuenta la corte, este pasaje se refiere a la interpretación de una transacción, de un compromiso que eleva las partes a la corte. El pasaje en cuestión no tiene nada que ver con la interpretación de un acuerdo de fronteras. Ocurre que en aquel compromiso no se pedía realizar un ejercicio de delimitación. Y la corte, en la siguiente frase del pasaje en que se basa Sir Michael, dice que cuando en el pasado un acuerdo especial le pide a la corte determinar una delimitación, lo hace de forma clara. O sea que el contexto es totalmente distinto. Por mucho que se cite este pasaje, no nos ayuda para nada en este caso. Que se refiere claramente a una frontera marítima, y no al alcance de la competencia de la corte en virtud de un acuerdo especial. En tercer lugar, Sir Michael hace referencia a la formulación de Sir Ian Sinclair, acerca de una práctica coherente, común y consistente. Y le añade una cualificación de cosecha propia, saber que la práctica debe ser clara. Sir Ian, que sí estaba en la conferencia de Viena, sólo dijo que el valor y significado de la práctica ulterior dependerá naturalmente del grado en que fuera concordante, común y coherente. Y sigue diciendo que una práctica es una secuencia de hechos o actos, y no se puede establecer en general por un hecho o acto aislado, ni siquiera por varias aplicaciones individuales. Gracias. Gracias.